Después de cinco años de implementación de los planes de acción para la transformación regional, PATR, hemos avanzado un 43% en la activación de las 33.007 iniciativas PDET y el principal rezago está en las iniciativas étnicas que apenas llegan al 28%. Durante el 2023, en los encuentros subregionales PAS, avanzar cumpliendo, el balance de implementación de las comunidades fue que la activación de las iniciativas no siempre apunta a la transformación territorial, que es el objetivo de los PDET. Para retomar los principios del Acuerdo Final de Paz, la ART ha diseñado la estrategia Territorio-Nación-Territorio, que está integrada por las secretarías técnicas de las 170 Mesas Municipales Comunitarias, los 15 MEC, Mecanismos Especiales de Consulta, los gobiernos locales y regionales, las entidades nacionales, cooperación internacional, sector privado y academia, quienes acuerdan una ruta de gestión territorial y otra nacional, en las mesas de impulso y las mesas bilaterales para lograr la implementación de los PATR con un enfoque territorial.